Bájen los switches Y hoy vengo paralelo El problema que yo tengo no se si lo tienes tu Y es que aquí donde yo vivo siempre se me va la luz El problema que yo tengo no se si lo tienes tu Y es que aquí donde yo vivo siempre se me va la luz Y al oscuro metí la mano y yo metí lo bien Y hice mi lío y lo desaté Metí la mano y metí lo bien Y un tropezón me rompió el pie Un día antes del examen yo estudiaba mi lección Y antes de aprenderla bien fue que vino el apagón Un día antes del examen yo estudiaba mi lección Y antes de aprenderla bien fue que vino el apagón Metí la mano y ella metí lo bien Y hice mi lío y lo desaté Metí la mano y metí lo bien Lo hice mi lío y lo desaté Vámonos Vámonos Ella no se va Ella llega Es que es demasiado swing Es demasiado swing Y la luz Y la luz Otra vez 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 Se me dañó la nevera, también la televisión Y se me va a dañar todo por causa del apagón Se me dañó la nevera, también la televisión Y se me va a dañar todo por causa del apagón Y a lo oscuro Metí la mano y a lo oscuro Y metí la mano y metí lo bien Y un tropezón me rompió un pie Ayer me compré una planta y hoy ya tengo el inversor Para poder combatir el virus del apagón Ayer me compré una planta y hoy ya tengo el inversor Para poder combatir el virus del apagón Y a lo oscuro Metí la mano y yo metí lo bien Hice mi lío y lo desaté Metí la mano y metí lo bien Lo hice mi lío y lo desaté Vámonos Y te digo como le dicen en la calle Luz Venite Es que demasiado swing Es demasiado swing Y la luz Otra vez 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 Venga el bullicio Cuidado con la calle, lo juro Eso es muy peligroso Ve a comprar vela Ay la novela La novela que está Que no se vaya La novela La novela Ay se vuelan